Mari Mari, Incheta, Luciana Piñé. Mi nombre es Luciana, yo soy docente de media. Nosotros los docentes mapuches y no mapuches nos hemos reunido en el sindicato en el marco de los 30 años de la creación de la Buenofoide para compartir las experiencias que venimos realizando en las distintas instituciones educativas y además para poder proponerle a nuestros compañeros y a nuestras compañeras docentes que se trabaje la temática en las escuelas en este mes que se están cumpliendo los 30 años. Mari Mari Compuche, mi nombre es Albino Trecanao, yo también trabajo, digamos, la parte intercultural mapuche en las escuelas. Bueno, hemos realizado algunos talleres de plantas junto con un colectivo de trabajadores de la educación y bueno, estamos tratando de dar a conocer las próximas tareas que tenemos que son también en el marco de los 30 años de la Buenofoide vamos a hacer un nuevo taller de teñido de lanas en el caso del CPEM 40 y bueno, en la universidad y en los institutos de formación docente también se van a realizar actividades que tienen que ver con justamente esto conmemorar el 30 aniversario de la Buenofoide. Bye Bye Compuche, Incheta Gustavo Piñen Incheta Quimelfe IFD6 Derechos Humanos y Educación Intercultural Bueno, yo soy Gustavo, Gustavo Peña Ponce nos reunimos con los compañeros y las compañeras Quimelfes, Mapuches de la ciudad de Neuquén Capital y además a partir de compartir y articular algunas actividades que cada uno está haciendo en las instituciones educativas pudimos construir un conjunto de recursos de recursos didácticos para que se use en el marco de los 30 años de conmemoración de la Buenofoide y bueno, invitamos a los compañeros y a las compañeras docentes para usar ese recurso didáctico y también va a salir algún video explicativo acerca de la Buenofoide que es la bandera del pueblo Nación Mapuche así que bueno, invitamos a que cada docente tomen sus manos la conmemoración de la Buenofoide y trabaje en las aulas y en los patios esta conmemoración que es tan importante para el pueblo Mapuche y para todos los habitantes del Guadalmán ...el rejuicio que tanto se sienten a nuestra sociedad viviente